Música Saludos amigos del Perú y la aldea global Respetando su criterio, su gusto y su atención Y con su debido permiso Se inicia su programa preferido Salsa con Causa Por Mambo In Radio Desde Lima, Perú Programa exclusivo para melómanos Que piensan antes de escuchar Y que escuchan pensando en su crecimiento cultural Salsa con Causa es un programa que se esfuerza En brindar conocimiento de cultura musical Ajustados a la verdad científica social Y a los cánones universales del arte Y además ajustados a los rudimentos básicos de la música Y es que nosotros sabemos de música Conocemos teoría musical Y por lo tanto estamos capacitados Y con toda la autoridad Para hablar y opinar y criticar sobre música Leemos partitura y podemos escribir música Por lo tanto estamos capacitados En suma nos sentimos llamados a estudiar y difundir música salsa Sin temor de ser llamados estafadores o figuretis o advenedizos Como si sucede en muchos casos No solamente eso Nosotros vimos nacer la salsa en el Perú Y tenemos la calidad de testigos históricos de excepción De cómo fue ese proceso cultural, musical y social histórico en nuestro amado Perú Y obviamente que eso no lo pueden decir muchos Que estaban en pañales O que mamaban teta O que aún no habían nacido Cuando apareció la salsa Como fenómeno histórico, cultural y musical En el imperio de los Inca Pero sin embargo Hoy estos personajes Se pelean Porque los llamen maestros O doctores de la salsa Cosas veredes Sancho La música de barrio Oiga usted No existe La música es o no es No hay puntos medios La música es belleza Y si la salsa es música Entonces dicha música es arte Y el arte es belleza Por lo tanto Nosotros estamos obligados Y tenemos la autoridad suficiente Para rechazar Y desechar Y negar Tajantemente Todo tipo de bodrio O de bullanga O de ruido O de música de barrio Que te haga pasar Por salsa O música salsa Así de sencillo Y de fácil Reciban el saludo También de nuestro equipo de programación Nuestra asistenta de producción Doña Nancy Y su bella Vargas Machuca Y de nuestro siempre inquieto Rumberito El asistente técnico Salcero Arturito Del Castillo Ya Saludos amigos Míos Aquí el asistente técnico Salcero Presentando Una nueva edición De su universidad Salcera Y todo programado Por el boss Jaime del Castillo Jaramillo Y la mamita Jujicera Empecemos En la producción Dirección y conducción Su modesto Servidor Y amigo Jaime del Castillo De profesión Abogado Con maestría En ciencia política Estudié también Ciencia de la comunicación social En la cuatricentenario Universidad Nacional Mayor de San Marco Y para empezar La presente edición De su programa Salsa con Causa Va a un tema Peruano Con orquesta peruana Se trata Del número musical Titulado Alma Llanera Con Víctor Hugo Y la orquesta De Tito Chicoma Para su álbum Salsómetro Volumen 2 Con el sello Discos del Puerto Grabado en Perú Disfrútenlo Yo Yo nací en una ribera Del Arauca Vibrador Soy hermano De la espuma Soy hermano De la espuma Y de la garza Y de la rosa Y del sol Y del sol Me 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 arrulló la viva diana De la brisa Y del palmar Y por eso Tengo el alma Como el alma primorosa Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Del cristal Amor Lloró Canto Sueño Con clavele de pasión Con clavele de pasión Amor Lloró Canto Sueño Adorno a la rubia triné Del potro de mi amador Yo nací en esta ribera Del Arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De la garza Y de la rosa Y del sol Almayanera Almayanera Yo a mi Perú Le canto Vozalita Mi lindo guabaco Almayanera Almayanera Pa' que lo baile Toda mi gente Me voy a cantar Pa' que baile Caracas Vamos a gozar Almayanera Almayanera Que yo no voy a Nueva York Que en esa tierra Cariño Ahí no gana Almayanera Almayanera Yo me voy con mi maraca Pa' gozar Pa' que lo baile Todo Caracas Pa' que lo baile Mi gente Pa' que lo baile Va' que lo baile Y yo me voy a cantar Para los ojos ustedes 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 Me dieron queso y bembrillo Me pegaron como apillo y todavía sigue con tu vacío Con paquetón Con paquetón con lo que te pasó Que hasta tu perro te abandonó Con paquetón con lo que te pasó Y si busca gasolina Con paquetón con lo que te pasó 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 1991 Con paquetón con lo que te pasó 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 Todos nuestros hogares siempre reinen alegría Paco de lechón, ay que bueno Paco de lechón, hay pasteles Paco de lechón, por si quitar Paco de lechón, el rabito de lechón Paco de lechón, y el picarro Paco de lechón Paco de lechón, el rabito de lechón Celebremos a Nacido el niño Hijo de José, Hijo de María Estas son las fiestas que yo te decía Hijo de José, Hijo de María Vámonos de parranda, porque en cuatro eres la lista Agarra ¡Aye! ¡Jolina del ruido! ¡Jolina del ruido! ¡Ajá! ¡Ajá! A comer lechón A mí no me digan nada de un asopado, que lo que quieren es comer lecho casado A comer lecho, a comer pasteles, a romper un canto, ya beberlo Y vámonos, y vámonos, y vámonos pa'l campo, que allí se goza mejor A comer lecho, a comer pasteles, a romper un canto, ya beberlo ¡Miren! ¡El arroz, los pasteles, la sonora! ¡Qué banquete! ¡No! Dime la sonora mayor, Aravela Y por cierto, me gusta mejor como cantante que con respecto a Yolanda Rivera Aravela tiene una voz potente, limpia, de voz prima, neta No arrastra la voz, ni parece borracha dolorida cuando canta Muy buena sonora Escucharemos su tema más conocido ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Para su placa, más allá del sabor Con el sello Cubanei del año 1990 Grabado en Estados Unidos ¡Disfrútenlo! La vida se me ha hecho dura, pero mañana reiré Lo que baja siempre sube y no voy a perder la fe Yo estoy subiendo la cuesta para mirar desde arriba Todos los que se creyeron que yo me hallaba vencida Y aquel que me dio la espalda Que se rió de mi sufrir Ese me diría mi pana, yo siempre he creído en ti Y es que cuando hay dinero Acompañado de fama La gente se te aglomera Como polilla la llama La gente se te aglomera Como polilla la llama ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Así reza que te pan Los amigos que yo tuve Quiero saber dónde están ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Así reza que te pan Cuando tú te sientas solo y tengas tu vida en vilo No vales nada mi hermano, si tú no tienes ni un kilo Cuando tienes, ¿cuánto vales? Así reza aquel refrán ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! 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 ¡Ajá! ¡Vaya! Todo lo que sube va a pasar aquí ¡Ajá! ¡Vaya! A Anima Hermano, qué cosas tiene la vida Esta es el túnel donde estoy Yo sé que tiene salida Ay, mi hermano, qué cosa tiene la vida Y al final encontraré tremenda luz encendida Ay, mi hermano, qué cosa tiene la vida Unas van de para abajo y otras van de para arriba Escucharemos el inmortal tema del maestro cubano El prodigioso multi-instrumentista Mario Bausa, Mambo In En la versión del maestro Al Escobar Para su placa Al Escobar and His Afro-Cuban Orquesta Rhythm Magic con el sello Modern Harmony del año 2016 Música 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 Viene el boxeador de la salsa Mister Estilo o Frankie Figueroa El mismo que tuvo grandes éxitos con el Rey del Timbaltito Puente Frankie Figueroa esta vez con la orquesta de Willy Rosario Antes que Willy Rosario Defina lo que se llama como su sonido final O su afinque Muy bien Viene el bolero Y quiero verte Para la placa Willy Rosario and His Orquesta Presentando a Frankie Figueroa Too Much Del año 1968 Con el sello Musicor Record Oído Música Música No comprendo el porqué Pero presiento Que de mi pobre amor Te has olvidado Música Mas no por eso pierdo la esperanza De tenerte de nuevo aquí a mi lado He tratado de verte No he podido Te llamo Pero nunca me respondes Mañana volveré a tratar de nuevo Pues me haces falta ya Y quiero verte Música Música No comprendo el porqué Pero presiento Pero presiento Que de mi pobre amor Te has olvidado Te has olvidado Música No por eso pierdo Música Mañana volveré a tratar de nuevo Pues me haces falta ya Y quiero verte Y quiero verte Música 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 Se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua Y dice Yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita Cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? El mundo va a cantar aquí Mi gente, ustedes Los más grandes de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, vengan conmigo No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme en Guaracha Pero como soy de ustedes Yo lo invitaré a gozar conmigo, sí Van a gozar Yo lo invitaré a gozar conmigo, sí Que cante mi gente Hay un perito de oriente Eh, pero que cante mi gente Que cante mi gente Soy barro de Puerto Rico Que cante mi gente 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 Bombero de oriente Que cante mi gente Ahora la cosa aquí se puso buena Que cante mi gente Todo el mundo dice que yo estoy caliente Que cante mi gente Que critiquen, que critiquen Que cante mi gente Porque yo le traigo una cosita bien sabrosita Para todos y todos ustedes Y yo quiero que todo el mundo cante No le tenga miedo a la jara Porque si yo digo algo fresco Nos van a llevar a todos presos Porque a mí me pueden llevar solo, ¿verdad? Ok, ustedes dicen lo que yo diga Y por qué le hago el ribote, ok Yo no le piquí mucho ikli Pero le meto mano también Y yo quiero que todo el mundo cante Con lo mío que dice así Alalalalalala es el toro Y todo el mundo canta Alalalalalala Que se oiga que yo no oigo nada Alalalalalala Y tu abuelo Paseco, ¿dónde está? Alalalalalala En la esquina está cantando Y alalalalalala Maduro, compadre Alalalalalala Ahora es que vuelve tan Alalalalalala En guerrero y compadre Alalalalalala Lole, lola, lole, lola, lole, lola Alalalalalala Que se oiga más duro Que yo no oigo nada Alalalalalala Es por lo que se hizo Alalalalalala ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo vivo con lo que trabajo, nene, y que, y que Oiganlo bien Hay de ti para mí, sí para mí, de ti para mí, para ti, para mí Oiganlo bien Yo te cuento un cuento, imagina, mañana con mi bebé Oiganlo bien Con mi bebé, con mi bebé yo voy a echar un pie Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Con mi bebé, con mi bebé, con mi bebé, con mi bebé Oiganlo bien Vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar un pie Oiganlo bien Oye, imagina, mira cómo suena mi bebé, mi bebé Oiganlo bien Mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé Oiganlo bien Oye, coro, oye el coro como dice, ven, ven, yaringue Oiganlo bien Ay ¿Y a mí qué? En el tema El falso Interpretado por Willy Meléndez Y su gran orquesta Para su álbum Willy Meléndez y su gran orquesta Con el sello Davila Cantan Manicolón con Willy Meléndez Y me gusta la orquestación de este tema Bien cuidada la orquestación Los arreglos también no son malos Hay buenos arreglos Las voces me parecen solventes El coro a la altura y al nivel Que bomba me has tirado mi panita Después de tanto tiempo en este plan Yo sé que me merezco a tu hermanita La que vimos solita En el viejo San Juan Yo pienso trabajar y estar en algo Y guardar mi dinero en un baúl Hacer con mil trabajos mi casita Allá en una lomita Aunque tú no quieras Allá donde quieras tú Contigo me voy Me voy morrena Allá donde quieras tú Yo bailo la rumba y el guaguanco Allá donde quieras tú Que yo me voy de cualquier manera Allá donde quieras tú O con piernas o donde tú quieras Allá donde quieras tú Agua dulce para ti mi amor Allá donde quieras tú Te beso y te aprieto por donde quieras Allá donde quieras tú Con puente o la luz veo con quien tú quieras Allá donde quieras tú La luna, el espacio, mi vida entera Allá donde quieras tú Allá donde quieras tú Desde México viene la sabrosura salsera Se trata del tema Pati Bombón Autoría de Francisco Cataneo Canta Panchito Morales Dirige el maestro trompetista Manolo Guido Para la placa Los Gimbola Combo Volumen 2 Con el sello Discos Gas Del año 1977 Grabado en México Salsa con Causa La Universidad de Saber Escuchar Música Agradecemos su atención A nuestra primera hora No se vayan a ir todavía Ya que los invitamos a escuchar La segunda hora de Salsa con Causa Y que está más Salsa con sus comentarios respectivos No se lo pierdan No se lo pierdan Tan sabroso como tú Pa' ti Bombón Pa' ti mi corazón Pa' ti Bombón Pa' ti mi corazón Ya no te apete cariñito Ya no te apete cariñito No te me salvas del compás Con una vuelta y un pasito A cada vez llegarás Pa' ti Bombón Pa' ti Bombón Pa' ti mi corazón Pa' ti Bombón Pa' ti mi corazón ¡A gozar! ¡Dice! ¡Se arrojó! ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Albante! ¡A ti, bombón! ¡A ti, mi corazón! ¡A ti, bombón! ¡A ti, mi corazón! ¡Para ti, bombón! ¡Para ti, bombón! ¡Para ti, bombón! ¡Para ti, bombón! casillo bon bon patin mi corazón bacima bon bon patin mi corazón despacito por Dios, despacito nada bon 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 counter patin mi corazón patin mi corazón Para despedir en gran forma y brillante estilo la primera hora de su programa Salsa con Causa a la Universidad de Saber Escuchar Música Escucharemos un tema peruano, con músicos peruanos Canta Raúl Popeye Villarán el tema El taller del olfebre Interpreta la zarabá Olestar Para el álbum la última la traigo yo Con el sello zarabá récord del año 1985 Grabado en mi Perú ¡Provecho! Él es el camino Él es la luz Él es la verdad En Él Encuentras la felicidad Él es nuestro buen amigo y señor Jesús En una calle de la ciudad, en medio de la ciudad, es el taller del olfebre En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor y en sentimiento Descubre los efectos que tú y nadie más que tú Es un experto en felicidad Sabe saltar el dolor Conoce la verdad Y cada noche encuentra la luz de alguna estrella Hay un sueño que no acaba jamás Que en el que te gusta Que en el que te gusta se despertar Y te lleva a donde quieres llegar Si tú lo quieres Hay amor Por donde quieres que vas Donde menos te quisieras esperar Hay amor Cuando terminas de amar Que nunca mueres Tocale su puerta Inténtalo Verás que cuando te abra Tu vida cambiará mi hermano En una calle de la ciudad, en medio de la ciudad, es el taller del olfebre En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor y en sentimiento Hay un sueño que no acaba jamás Que en el que te gusta se despertar Y te lleva a donde quieres llegar Y tú lo quieres Hay amor Por donde quieras que vas Donde menos te quisieras esperar Hay amor Cuando terminas de amar Que nunca mueres Pues si quieres Lo puedes encontrar en ti, en mí y en los demás ¿Y qué? Ya pudiste comprobar El que lloraba Ahora ríe El que peleaba Ahora ama Y los pobres ahora Ricos de sentimiento Si tú lo buscas No vas a encontrar Él es el camino a la felicidad No es imposible encontrarlo Si tú lo quieres Ahí lo verás Si tú lo buscas No vas a encontrar Él es el camino a la felicidad Esta vez perfectamente Lo que necesita es tu cuerpo y tu mente Él ya lo sabe Ahora salta tú Lo que necesita es tu alma Felicidad Felicidad A ti viene A ti viene Llámalo Búscalo Búscalo Porque te quiere Que te quiere Que te quiere Que te quiere el amor Lo imposible Se hace posible Lo peor Te hace bonito Y lo malo Te hace bueno Llámalo Búscalo Porque te quiere Que te quiere el amor Hey, permite que te quiere Pero permite que entre Tu vida en amor Y lo que necesita es tu alma Y lo que necesita es tu alma Y lo que necesita es tu alma